Es mejor que no te guste, que no te llame Suelta persona tiene la llave Pantale tu cara El cabal de la persona que me sorprenderá Será un poco hacerle la difíciles para la pared Esa es Nacho comiendo Comiendo comida chilena Vuelve otra vez ¡Suscríbete! 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 Mucho como la canción entre nosotros Come and take a trip In my rocket ship We'll have a lovely afternoon Kiss the world goodbye And away we'll fly A destination A destination A destination ¿Qué locura? ¿Qué locura aquí? ¿Qué locura aquí con el nacho? ¿Qué locura? ¿Qué locura? ¿Qué locura? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Bien tranquilos ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Claro! Bien pesado ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Bien, ¿está bien? ¿Está bien? Madre que... Y aquí... No, no, salve... Este es el aula del Nacho ¿Qué vamos? No, no, no Si chingues para acá ya no se ve Una balada de uno Un smartphone Un smartphone En ese Me he visto un smartphone La de aquí Pasado por el Pacax ¿Cuántos rehar? Ojo por el... por la casa que dice y esto... que va a ser con ellos? Y esto... No, 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 no... Oye el tapón se ha quince pelo? Y luego... Se lo reforce? Ya esta, ya esta listo el trabajo El agua, entonces, ¿ya está o no? Ya. El agua, entonces, ¿ya está o no? Ya, Nacho, ten, güey. Habla de nada. Hoy de siempre, escucha el robot. Sí. El agua, entonces, ¿ya está o no? Vamos a... El agua, entonces, ¿ya está o no? Siempre termina un poco franciendo a quien más quiere.